Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minutos El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Buenas tardes, buenas tardes mi gente Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa Revoluciones por Minutos Estamos todos los sábados aquí a través de la grande 1030 AM 50.000 vatios de pura potencia a través de toda la Florida Central En el este de Orlando a través de 104.7 FM Por supuesto a través de RPM Radio Y también estamos a través de la página Azón de Fiebre en Facebook Hoy pues tenemos un interesante programa para ustedes Cargado de mucha información del acontecer en el mundo del automovilismo Y vamos a empezar porque esta semana se celebra ya por 75 años consecutivos Dios mío El Daytona Bike Week Las autoridades pues estuvieron a través de los medios masivos de comunicación Dándole saber a la gente, ¿verdad? Que va a haber un tránsito inusual de muchas motoras en estos días Y exhortando a todo el mundo, ¿verdad? Que tengan el cuidado necesario para poder, ¿verdad? Mantener la seguridad en nuestras vías Ya que viene una invasión de gente Todos los años pasan de dos millones de personas Eso es así Que llegan ahí a Daytona El Bike Week Comenzando las actividades Hoy hay un tremendo evento De motocross Eso es lo que hay hoy sábado 10 Allí en Daytona Y también está la oportunidad Señoras y señores De usted poder ver La exhibición más grande De motoras Jamás antes vista Toda clase de modelos Toda clase de coroles Especialmente las costumbras Sí, las costumbras Con los aros Eso es bien grande al frente Que la gente ya está acostumbrado En algo diferente Las Full Dress Y todas estas máquinas Interesante por demás Porque ahí en el área de Daytona Bike Week Pues hay una tremenda exhibición Con toda suerte de vendors Con todo tipo de productos Y accesorios Para las motoras Pero lo más interesante De usted ver El entusiasmo de estas personas Que son coleccionistas de las motoras Especialmente las clubes Tiene que la escuchar también También hay Hayabusa Hay Miles Ajá Todo el mundo tiene Su marca preferida Aquí en los motores Algunos son Biker Biker Y algunos son de los rebuleros Hay algunos que Algunos triciclos también Y les voy a Le voy a abundar En la anécdota Que le participé El pasado sábado ¿Verdad? El propósito que tuvo La gente de De Medtech Institute Edwin Colón En poder hacer El triciclo Tres rotores ¿Verdad? Fue que Edwin fue con Carmen Allá al Bike Week Ajá Y entonces estaba En un lugar Donde al frente del lugar Había gente Que estaban haciendo Burnouts A todo lo que da Y entonces Él pensó Que era Que había una competencia De burnout Y entonces Preguntó Y le dieron una información Un poquito confusa Digo Pues el año que viene Yo vengo para acá Con un proyecto Y ese fue el propósito Que tuvo De poder hacer El triciclo Tres rotores Pero antes De irse del local Él preguntó Que si había competencia De burnout Que le iba a traer Los trofeos El próximo año Y le dieron Y le dieron Que no Que ellos Dicen No, no Aquí La gente They come here They burn Rubber And that's it Para pasarla bien And then They go with beer Again go with beer And go with more beer And then they leave That's all And the tire is wasted Yeah There's no competition here Just drink and burn out Drink and burn out So Edwin de todo modo Hizo el triciclo Una tremenda máquina Tremenda máquina Se botaron En el triciclo Hay unos cuantos Por ahí ya también Un par de americanos Que también han montado Increíble Increíble Señoras y señores Bueno Vamos a pasar Rápidamente ¿Verdad? ¿Cuál es el itinerario Que tenemos? Bradenton Motorsport Park Continúa con la actividad De los Moscow Car Hay el National Moscow Car Association Moscow Car Desde el jueves 9 Desde ¿Verdad? Este pasado jueves Hasta este próximo domingo 11 de marzo En la pista de Bradenton Los Moscow Car Hay algunos Pro Modify Allí también Va a estar bueno El domingo El domingo 11 de marzo También Tenemos A las 3 y 30 de la tarde Recuerden Sintonizar Para que puedan gozarse De lo que va a estar pasando En NASCAR Todos aquellos Que favorecen Las palomitas de maíz Y que se apoderan De los controles Remotos Los domingos ¿Verdad? Eso es así Hugo Están aplastados Ahí no salen No se mueven Parqueado en la butaca Ya tú sabes Es verdad La mezclita Así es Así es Hoy sábado Y mañana domingo 11 de marzo Son las Spring Nationals En Orlando Speedball La característica especial De este evento Es La destacada participación De los autostracción Delantero Que en esta ocasión Van a tener Señoras y señores 20 mil dólares En premio ¿Cuánto? 20 mil dólares En premio Eso sirve Eso es de hombre Sí, eso sirve Para ir al bufé El domingo por la noche ¿Verdad? Y sobra Y sobra Ahí empieza Sobra por lo menos Por una cajita de chicle Estábamos compartiendo Con Nelsito Alemán De hecho Tenemos una entrevista Exclusiva con él Que llevamos a cabo Recientemente En sus facilidades En Chapulín Performance Que ahora está En la Michigan En Kissimmee Así que más adelante Vamos a tener ese Compartir ¿Verdad? Con Nelsito Alemán Una de las Estrellas emergentes De la categoría Atracción delantera Hay toda una polémica Enmarcada con varios memes Que se hicieron Desde las pasadas Tres semanas Interesantes por demás Tremendos memes Que desarrollaron Los muchachos ahí De todo lo que está pasando En la cuestión De la atracción delantera Pero lo más importante Es señalarle a ustedes Que Orlando Speed World GRS Motorsports Están haciendo los arreglos Para poder tener En la pista Hoy sábado En las cualificaciones Y mañana domingo En las eliminatorias Personal adicional Para poder verificar Que nadie Esté haciendo ¿Verdad? O tratando De adelantar Su causa Haciendo cosas Que no son Completamente legales Especialmente Los que van a Van a estar Vigilando muy de cerca El camino de retorno Para que nadie De momento Pueda Añadirle peso A las máquinas Y se van a hacer Pruebas Y se van a hacer pruebas De combustible Se va a probar El combustible Para que nadie Esté usando Como digo yo La mezclita La cosa está en serie Entonces Hugo Hay un par de cosas Está más serio Que la Mona Lisa El asunto ese Acuérdate que son 20 mil dólares En premio Que eso es bien serio Extremadamente serio Y también Se van a hacer Los arreglos Para verificar Los tamaños De las turbinas Para que nadie Esté usando En vez de usar ¿Cuál era la marca De los yo-yo antes? Era Duncan Era una de ellas Duncan yo-yo Duncan yo-yo Que no vayan No vayan a estar usando Un yo-yo que no es Buenas tardes Buenas tardes Llegó Llegó El de allá Hugo Ahí está ¿Cómo tú estás Marta? My DVD is back My DVD is back Miren Yo venía por ahí Por la I-4 Volando Despacito Volando Despacito Venía despacito Pero ustedes saben Yo te marqué Tarde en el calendario Pero con lápiz Y ahorita lo borro Ustedes saben Lo que pasó En la I-4 You're late You're late You're late Tremendo tapón En la I-4 No la I-4 Son bien creativos El tapón lo ruedan Todos los días Es más Construcción Cuando uno se mete A la rampa Es más tarde Pero siempre hay Un tapón En algún sitio Construcción Es lo que pasa Exactamente Bueno chicos Pues vamos a un corto comercial ¿Verdad que sí? Sí, sí Vamos a escuchar La gente que respalda Nuestro proyecto Y retornamos con más Aquí en Revoluciones Con minutos No te vayas Que más adelante Tenemos la entrevista De Chapulín Dale Dale Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-9365 5-0-0-6-3 Localizado En el 11-07 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famoso Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto Y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud Y de vida Y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407-440-1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos Y busquemos juntos La respuesta Llama ahora 407-440-1010 Estudiar es la clave del éxito MECTECH Institute Tiene un programa de estudio para ti Puedes estudiar y finalizar en 15 meses Mecánica con inyección computarizada Mecánica diésel Soldadura industrial O mecánica racing 407-888-1111 407-888-1111 O mtifl.com Puedes comenzar ya En MECTECH Institute En horario diurno o nocturno Sus facilidades están en la 8620 De la Orange Wilson Trail Clases comienzan el 22 de febrero The Little Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas en instalación y programación de computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura de sistemas turbo Intake Manifold Fuel Rails Además Wilding Harness Contamos con más de 20 años de experiencia Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive o full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante Bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras Freddy's Race Cars lo fabrica Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio de Taino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee 856-2007-911 Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Y turrino.com Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y estamos comunicables a través del 407-260-0000 Invitamos a todos a participar Particularmente a señalar cuál es su auto favorito para establecer una nueva marca este fin de semana En Orlando Speedball O cuál es su auto favorito en cada una de las categorías Inclusive la atracción delantera que ustedes saben que tienen 20 mil dólares en premios Wow, nunca ha visto eso en esa categoría Continuando con el calendario Pues del miércoles 14 al sábado 17 de marzo Son las 12 horas, las tradicionales 12 horas de Sebring En la pista de Sebring International Raceway Localizada en Sebring aquí en Florida Es un sitio donde tradicionalmente los máximos exponentes El desafío de las curvas y el reloj del hombre y la máquina Se lleva a cabo todos los años, ¿verdad? Las 12 horas, las 24 horas en primera instancia Y después más adelante las 12 horas para esta época del año Del jueves 15 al domingo 18 de marzo son las Gator Nationals en Gainesville Y este año tienen la particularidad de que la gente de Dell World Racing Van a estar probando un novel sistema de paracaídas Es decir, ahora los autos de la categoría Funny Car Fácilmente en los próximos meses van a tener En vez de dos paracaídas, tres paracaídas Oye, eso es bueno Porque lo que están buscando es Reducir la velocidad rápidamente Estas máquinas ya están a la distancia de los mil pies Que irónicamente Bajaron a mil pies para estas máquinas Y ya están caminando a 125 metros Básicamente de la misma velocidad que tenían Cuando ellos corrían a la distancia de los 120 pies Este novel sistema de paracaídas Dell World Racing lo está probando Porque cuando él estuvo de visita en Australia Y vio con un equipo Top View Estaba usando este sistema, ¿verdad? Inclusive utilizando lo que llaman el Launcher Que es un sistema que usan mucho los Door Slammers, ¿verdad? Eso es así Así que básicamente el auto está meritando Reemplazar los paracaídas en cada evento Debido a las velocidades máximas que están desarrollando, ¿verdad? Así que este tercer paracaídas Se activará un poco antes de los otros dos Siendo a la misma vez más largo que los otros dos World Racing está trabajando esta mejora de seguridad En estrecha comunicación con la oficina de NHRA En Glendora, California Por lo cual espera una vez sea autorizado por NHRA Será algo que vamos a ver muy comúnmente En los pony cars en un futuro no muy lejano Así que esperamos ver este sistema En la Gator National Que se lleva a cabo, repito Del 15 al 18 de marzo en el norte de la Florida En Gainesville Raceway John Ford por su parte también va a estrenar un nuevo diseño De su nuevo Camaro El reemplazo de su accidente en Arizona El nuevo diseño fue escogido en un concurso Desarrollado por la gente de Pete Coolant Uno de los oficiadores principales de John Ford Racing El diseño ganador fue realizado por William Codani de California Quien va a llevar a su papá a Gainesville Como regalo y agradecimiento Por haberlo llevado en el año 2000 A disfrutar de los pony cars Y por haberle contaminado la sangre Que ese muchacho no se ha perdido Un evento más allá en California Fiebru, fiebru Sí, muchacho, imagínate Pero él es único, es único Hay un dato sobresaliente sobre Gainesville Y es que la categoría Pro Modify Tiene la mayor confirmación de corredores 35 autos ya confirmaron la participación En la categoría Pro Modify Entre ellos la nueva máquina de José González General Racing Team Y muchos más que ya confirmaron Su participación en este evento Adelante Magda Claro, gracias Hugo Bueno, nos indican que tenemos una llamadita por ahí Adelante, estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes amigos del mundo del automovilismo ¿Cómo estamos Magda? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo estás Juan? Un gusto en saludarlos a todos los amigos de Racing Team De RTM A Lucho A todos Por allá un saludo Magda Se están prendiendo los motores en todo ¿Verdad? Ay no Pues mañana Pues mañana Nada menos y nada menos que tenemos El campeonato de la Indy Indy Racing Ok Que se estará llevando a cabo en San Petersburgo A una hora más o menos hora y media de aquí en Orlando Se estará hoy La última calentada La última cualificación se estará llevando entre las tres y media y cuatro de la tarde O sea, hoy se sabrá quién hace el poll de mañana Es una carrera muy interesante porque son en las calles de San Petersburgo Esa carrera se ha llevado a cabo casi siete o ocho años Y han firmado de nuevo para hacerla otros siete años Un trazado Juan, un trazado que tiene catorce curvas Me comentan El trazado tiene catorce curvas Sí, es correcto Tiene un tratado de Es un circuito bien, bien bueno En donde los pilotos tienen que pasar en específico La recta principal Alcanza la hora de velocidad casi de ciento cincuenta kilómetros Y tiene que bajar a treinta y cinco millas por hora Imagínense los G Las G que aplican ahí Se han calculado que son de tres a cuatro G De los pilotos Al frenar el auto en esa recta He estado ahí curiéndolo varios años Posiblemente mañana estaré yendo a esa carrera Que es emocionante en la ciudad de San Petersburgo Florida O sea, han estado por allá Yo he estado por allá Pero lo interesante de este evento Es ver como los fanáticos todos en las curvas Van a estar ahí parados, ¿verdad? Es correcto Mirando bien de cerca a la policía Y diciendo a la policía Lelo, 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 lelo Esta carrera está casi sold out Los únicos etiquetes que se encuentran son de sesenta y cinco dólares para arriba O sea, es una, lleva mucha Eso es una de las atracciones que tiene San Petersburgo Porque está la playa a veinte minutos de la carrera Está en el downtown Está Tampa Sabemos que es una pelea Va a ser una carrera muy emocionante, Juan Así es, así es Correcto Y se llevará a cabo mañana a las doce y media Se estará viviendo en vivo en ABC Para todos aquellos que les gusta la Indy Se va a llevar a cabo Y esta semana también Se han llevado una serie de pre-alimentos de la Fórmula 1 Que se viene también encima Ustedes han visto el nuevo diseño de la Fórmula 1 ¿O no? No, eso no lo he visto No, eso no lo he visto Bueno, les invito a que ustedes si puedan Miren el nuevo sistema aerodinámico Que ha traído la Fórmula 1 Que a propósito Ha hecho Muchos pilotos se han quejado Porque es una cosa que la creó la aerodinámica Para proteger al piloto en caso de que haya accidentes Pero ha traído mucha, mucha negatividad Por la cuestión que obstruye La visibilidad del piloto más Dentro de la cabina Para proteger al piloto Está bien Juan, discúlpame Vi una foto en esta semana De un cabizbajo Fernando Alonso Saliendo de los garajes Después de un fallo significativo Que tuvo el McLaren Que él estaba corriendo Tuvo un problema bien serio de lubricación Sí, han tenido Lo que pasa es que Acuérdate que tienen que lubricar motores Y ellos tienen que presentar Nada más Tres motores para todo el año Y tienen que estar constantemente corriendo En el mismo motor No pueden cambiar de motor A menos que haya una Falla tremenda Y eso le lleva a perder puntos A perder posición Porque todo eso está cualificado De acuerdo a las normas De la Fórmula 1 Dios mío Han pasado muchas Alonso Han pasado muchas cosas Y estaremos hablando de eso también La semana entrante Muy bien Bueno Les dejo porque Me voy a comprar Una deliciosa Oye Moby ¿Dónde me dijiste que venden Pienas de gallina? Al lado de la esquina Al lado de la esquina Al lado de la esquina Pues allá nos vemos Bobby Porque tengo ganas Tierra de gallina Invitamos a Maca también Qué graciosito eres Gracias Bobby Que pasen un feliz de semana A todos los amigos Les ha hablado Juan Salda Riega Para RPL Gracias Revoluciones por muy bien Que la pasen muy bien Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno muchachos Ahora vamos a hablar Estamos en temporada de impuestos Ok Put it in Ya put it in Estamos en temporada de impuestos Te pregunto yo ¿Ya ustedes hicieron Sus taxes? No Yo no los he hecho todavía Pero fui a comprar Una toalla de esas De aquellas que venían Marca caro Bien gruesa Si no hiciste los taxes Yo te voy a recomendar A ustedes A que llamen Al 407 440 1010 Premier Financial Solutions Y hablando de eso Creo que tengo por ahí A Iván Bienvenido Iván Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Ahí está Iván Welcome to the show Iván Long time no see man Bueno Iván Estamos de vuelta Gracias a Dios Que bueno Que bueno Iván Mira Pero fíjate Iván Primero Antes que nada Queremos saber Que es Premier Financial Solutions Tienes problemas De crédito Bueno Para las que Nos acuerdan de nosotros ¿Verdad? Hace unos meses Hace unos meses Tuvimos bastante tiempo Con ustedes Premier Financial Solutions Es una compañía de asesoría financiera Y contable Nosotros nos enfocamos mucho En los latinos Las personas que tienen negocios Las personas que trabajan Por su cuenta Los valperos Los realtors Que realmente Cuando llegan los taxes Como son Se ha su empleo Como nosotros decimos Los pasan por la piedra Por no estar Bien orientados Y pagan demasiados impuestos A la hora de Verdad Esa Esta época Donde Todo el mundo Tiene que hacer las planillas Claro Y nada Una época Muy crucial En este momento Porque todo el mundo Tiene que recuperar Los documentos Tienen que hacer No cometer errores Y por eso Es que ustedes Están ahí Premier Financial Solutions Pero cuéntanos ¿Qué ustedes Están haciendo Por la comunidad Ahora mismo? Bueno Este Estuvimos un poquito Desconectados Por unos meses ¿Verdad? Este Ha habido muchos cambios Con la Con nosotros Y ahora Gracias a Dios Estamos en algunos No sé si saben Lo que son los Los Access Community Centers Ok Ok Son los Son los centros Donde las personas De bajos recursos Van a Hacer la La aplicación Para los cupones Medicare Medicaid Todas esas cosas Gracias a Dios Pues estamos En algunos de los centros Ayudando a la comunidad A hacer los impuestos Asesorar con Con lo que es El arreglo de crédito Muchas personas Están afectadas Con su crédito Y todo eso Hicieran comprarse Una casita Y eso Pues nosotros Estamos Asesorando Especialmente Pues a las personas En esos centros Que tienen recursos Es correcto Ok Muy interesante Y ustedes Están haciendo Una labor Muy interesante ¿Qué le aconsejas A toda La gente Que vino De Puerto Rico Residentes Que están aquí Ahora Y están aquí ¿Qué Ustedes le tienen Algo muy especial Al siguiente? Cuéntanos Seguro que sí Mira Este Obviamente Cada Cada Especialmente Los puertorriqueños Somos personas Que nos ayudamos Mutuamente ¿Verdad? Lo más que podemos Obviamente Por todo lo que pasó En agosto En agosto Del año pasado Mucho gente Se ha tenido Que Que mudar Para Estados Unidos Este Y nosotros Por tratar De ayudar a la comunidad ¿Verdad? Podemos Este Y obviamente Hay muchas personas Ayudadas En todas las áreas Hacer Los planillas De Puerto Rico Completamente De gratis ¿Ok? Este Para Para todas las personas Que se mudaron El año pasado Quiero que se acuerden Que Tienen que hacer Si ustedes tuvieron Ingresos de Puerto Rico Tienen que hacer La planilla De Puerto Rico ¿Ok? Si tuvieron Ambos Ingresos de Estados Unidos Y Puerto Rico Tienen que hacer Ambas planillas ¿Ok? La de Estados Unidos Y la de Puerto Rico No es como que Me mudé Para Estados Unidos Tuve ingresos de Puerto Rico Ay, olvídate Este Eso Eso nadie se va a enterar Que Puerto Rico No me va a llamar Bueno Pues sí Puerto Rico Y Estados Unidos Están completamente Conectados Lo que es el Departamento De Hacienda Y el AAB Así que Créanme Si usted tiene Una deuda En Puerto Rico Y tiene que hacer Planillas De Estados Unidos Se lo Se lo van a sacar Del refund Ok Eso no Eso es algo Que creo que entiendan Pero lo más importante Es llenar Nosotros le hacemos Completamente gratis La campaña de Puerto Rico Y nada Ayudar en lo que se pueda ¿Verdad? A la comunidad hispana Ok Puerto Rican Eso es muy Pero que muy Muy interesante Oye Iván ¿Y dónde El público Se puede comunicar Contigo? Yo sé que ustedes Pero antes que nada ¿Cuántas oficinas Ustedes tienen En el centro de la Florida? Bueno Cuatro realmente Una en Tampa Otra en Y dos en En CIM Como tal Las oficinas Principales Son en Downtown Sí La capital Para todo el tema Para todo el tema De la historia Financiera ¿Qué crees? La edificación De red Y todas esas Todas esas personas Que tienen un negocio Necesitan Llevar Lo más importante Es que Todas las oficinas Están bien Iluminadas Si usted va a un sitio A llenar los taxis Y la luz Estatúe Arranque Porque a lo oscuro No A lo oscuro Jamás Exactamente Ustedes saben Que lamentablemente Hoy en día Está habiendo Muchos fraudes Muchos Yo todos los años Tengo muchos clientes Que llegan donde a mí Donde pues No le explicaron Bien la planilla Le cobraron Dos mil Tres mil dólares Y la persona Ni cuenta Se dio Este Y pues nada Eso pasa mucho Hoy en día ¿A qué teléfono? Muchas compañías Cambiándose De oficinas Constantemente Todos los años ¿Por qué? Porque está habiendo Muchos fraudes Muchos robos Ahí ¿Dónde se pueden Comunicar contigo? Iván Tenemos Teléfonos Estadísticos De Puerto Rico 47440 O al 785 598 880 Para los puertorinos Ahí lo tienen Sin preguntas Ya lo saben Él los ayuda El 17 De abril Es el último día Para rendir las planillas ¿Es correcto? Eso es así A veces se cambia La fecha un poquito Pero alrededor Siempre Me da Mediador Siempre El Claro Por eso es que Estamos exhortando Al público en general ¿Verdad? Con Premier Financial Solutions Donde allí Tienen Para todos Los problemas De las personas Lo más importante Es el truco No Son entes Que no pueden Comerir Y yo personalmente Conozco a Iván Así que Yo los recomiendo ¿Ok? Muchas gracias Gracias Vamos a Bienvenidos Otra vez A Revoluciones por Minuto Hugo Quiero una pregunta Para ti Sí Las personas Que han pasado Por el proceso De erradicación De quiebra ¿Inactiva También Completar Las planillas? Todo Todo depende Yo digo que Una persona Que yo Es un mundo Completamente Diferente Hay que Hay que Hay que Hay que En el aspecto También Los ayudamos Los puertorriqueños Llevamos Ciudadanos Pero también Trabajamos Lo que es el tema De Y todo eso Lo aprendemos Cuando las personas En su corporación Quieren En algún momento Legal Contra Así Los podemos Llegar con esa área Ok Pues Iván Muchísimas gracias Por esa información Si tienen alguna pregunta Por favor Llamen al 407 401010 Iván Con mucho gusto Los puede Asesorar Los puede llevar Por el camino Correcto Y por supuesto Para todos esos Residentes De Puerto Rico Que llegaron aquí A la Florida Planillas Le hacen las planillas Completamente gratis Eso es lo que tengo Entendido ¿Verdad Iván? Sí La planilla de Puerto Rico Completamente gratis Ok No sean truqueros Que vengan Que vivan aquí Y quieran La verdad se sabe Con el seguro social Y todo Exactamente Pero hay gente lista Más Hay gente lista Claro que sí A lo oscuro no Que todo sale a la luz Sí Bueno pues Muchísimas gracias Iván Y continuamos Continuamos con el show Así que gracias Muchas gracias Por motivo de la celebración De la eliminatoria especial Para los autos Tracción delantera En este fin de semana Un incentivo De las facilidades de Chapulín Performance Aún compartir allí Estuvimos hablando Extensamente con él Sobre estas circunstancias De Chapulín Performance En el sitio alemán La violenta Escuchemos Ok De visita en los talleres De Nercito Alemán Chapulín Performance Con la proximidad Del evento De las Spring Nationals En Orlando Speed World Pues hay mucha actividad Aquí en el taller Ya que son varias máquinas Que van a estar Presentes allí Representando Por supuesto A Chapulín Performance Y por qué no A su amigo De mucho tiempo Y compañero De las labores De competencia Manuel Aponte Colombia Tuning Nercito cuéntanos Cuáles son las máquinas De Chapulín Performance Que van para allá Bueno tenemos La violenta La Adriana La Nati La Valverita Que esa es Farolito Esa carro es de arroja Tenemos la Antifeca Tenemos La Bestia Negra Tenemos la Gruñona Tenemos como Ocho o diez carros Que podemos sacar Porque de verdad No podemos pelear Con tantos carros Para ese evento Tenemos Tenemos también El Gruita Tenemos la de Juanky Que es la Paola Llevamos un montón De carros Que estos locos Quieren curarse Que tienen el potencial De llegar a las finales En esas eliminatorias Si yo entiendo que si Estoy entrenando A estos loquitos Aquí a A la luz Y tengo dos o tres Choferes que vienen Por ahí Que todo el mundo Que hay dos o tres Que los conocen Que hay sorpresas Que son Quemaliga Ya te lo sabes Son Traje uno Que es ganador Otra categoría Pero quiero Tener un A ver Tengo Muy bien En el Reciente Con Tu máquina La de Chapolin Performance Lograste establecer Ocho o cero Nuevamente En esta ocasión Ciento ochenta y seis Millas por hora Pero Lo que habla bien duro Fue lo que hiciste En los Sesenta pies Con la máquina ¿Cuánto fue? Bueno Hugo Este Es como yo digo Esto es para todo el mundo Pero El que tiene la vena Cogía ahí Es Manuel Aponte Uno treinta y siete Los sesenta pies Y cada pase que damos Es uno treinta y ocho Uno treinta y nueve El peor pase El rendimiento de la máquina A los trescientos treinta pies Que es factor clave También Para un buen tiempo Allá en las pizarras Allá abajo Nercito Exacto No Los tres treinta Eso los tengo en secreto Porque yo no quiero poner papel Ni nada Eso vi Yo digo Pero vean acá Hizo uno treinta y siete Y empecé a buscar Para arriba y para abajo Y no vi el papel No quiero poner papel Ni nada Ni me gusta Tirándola a nadie Hay una tiradera en Facebook Hugo Que eso ya Fea Fea Feísima Porque esto es Hay gente que no tiene Carro ahí Y yo estoy ya Puesto para Todo el mundo Quiero El sábado Y le voy a Que se den site Que se pare todo el mundo En la mesa O en la meta Donde quieran Para que me chequeen La boba De arriba abajo Se tire como los agentes Y lleguen toditos a la pesa Que me quiten la gasolina Que me quiten la goma Lo que quieran quitar Ahora El que se me para al lado Sabe que El que esté ilegal Lo voy a protestar Para que lo sepan Nelcito Es bien triste Lo que acuerdas de mencionar Es algo bien triste Cómo se utilizan Los medios sociales Para estar hablando Cosas que no tienen Ni pie ni cabeza Inclusive Insultar Ovejar a personas Que tienen un arraigo En este deporte Y que tienen Verdad Un poco Qué triste es eso ¿Verdad? Eso está bien triste Hugo En verdad Hay personas Que yo pensaba Que eran mis amigos Y lo que No sé Me han dado a demostrar Que están como Yo no sé Si están molestos Mordidos Que en verdad Yo no Yo voy a Pista Estados Unidos Yo voy a Maryland Yo corro en donde quiera Onda Day Lo que sea Y yo siempre estoy En las finales Yo no sé Si en Onda Day Te chequean el carro En la pesa Te lo chequean En el parking Te lo chequean Yo no sé Cuál es la tiradera Si yo En Mérida Me lo chequean Y digo No sé Cuál es la tiradera Si usted Tiene Alguna duda O algo Pues mire Arme lo suyo Parecen el climatriz Y hable por las pizarras Exacto Eso es lo mismo Que yo digo Y todavía Tenemos tela Para cortar Esa agua Esta gasolina Todavía hubo Todavía Todavía estamos A gasolina Y pues Está de pelea Porque el agua Pesa lo que es Está Como uno dice Que el gallo Está al oro Está en 2400 libras Ahí está al oro Que me la chequean Por todos lados La gasolina C85 Y 7285 Las gomas 13 Ahí no podemos hacer más nada En este caso No hay mezclita Como ha ocurrido En otros casos Pueden hablar Lo que haiga Mezcla Que haiga Lo que haiga Las pizarras Son las que hablan Tú lo sabes Nelcito Recientemente Tuviste la dicha La suerte La ocasión La oportunidad De poder Mover tus facilidades A un lugar Mucho más amplio Donde no tan solo tú Sino Anel Tu hermano Y también Colombia Pues pueden trabajar Cómodamente Cuéntanos Donde están localizadas Ahora las facilidades De Chapolin Performance Bueno Estamos aquí en la Michigan Detrás del puesto Shell ¿Dónde está la Gomera? Por ahí para adentro Ahí para adentro Tenemos Daino Tenemos máquinas de limpiar Inyectores Gasolina Aceite Biela Pistones Junta Lo que le haga falta aquí Al Fiebrú Que llegue a la hora que sea Que esto está abierto A las 24 horas Yo siempre digo Que la decisión De montar el Daino Es para poder tener la excusa De hacer un buen sopón A las 3 de la mañana ¿Verdad Chapolin? Tú sabes Ahí tenemos la joya Y tenemos el gas ready Que cuando ustedes quieran Lo hacemos Nelcito Muchas gracias Por sacar de tu tiempo Para Revoluciones por Minuto Y para mí Para tu amigo de siempre Hugo Mpierre El teléfono De Chapolin Performance Para las personas Que necesiten Tu asesoramiento 787-624-4850 Y aquí el asesoramiento Es igual para todo el mundo Aquí es Ya tú sabes Le da trato igual A todo el que llega Eso noto yo Cuando los veo en las pistas Que siempre están Todos unidos Como una gran familia Yo creo que eso Es lo que le molesta A la ¿Cómo te digo? A la competencia Le da morriña a la gente Sí, yo creo que eso es Chapolin Éxito papá Gracias papá Tremendo, tremendo Chapolin Chapolin se la comió Ya lo vieron Se la comió Un aplauso Sí, un aplauso Para nuestro amigo Chapolin Que siempre en su talla Seguro Hugo, te felicito Porque Que chequeen todo Que chequeen hasta la goma Por dentro Que chequeen todo Yo no estuve nada Que 17 días Detrás de en el sitio Para poder hacerse entrevista 17 días Está haciendo Tremendo trabajo A ti te llama Funko Ese muchacho Estaba todo el tiempo Aprieta, afloja Aprieta, afloja Eso es así All right All right Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Welcome to the show Hello Who's this? Hello 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 Delirium Raider Sports Talking to some of these guys And checking their cars out And I thought Man, this is really neat stuff You know They're doing something Totally different Nobody else is really doing I started watching Some of the cars run And I thought Wow This is impressive So, wow Dwayne I started talking Yes, Dwayne I think you saw A lot of cars That if you take The wheelie bars out You can park it In a Walmart parking And nobody will notice Right? Exactly Exactly Right? No We're very excited We're making this All one team It's import And domestic We're all going to be One team It's not Puerto Rico Versus US Or import Versus domestic We're all going to be On the same team We're going to be Helping each other We're going to build Friendships I'm looking very forward To it It's going to be A lot of fun That's what I believe It's going to bring A different nature A different atmosphere A different favor To it Dwayne Yes, sir Yes, sir We've got a couple Deals in the works When's it going to be? I'm sorry When's it going to happen? Our season opener We have six races This year Which you can find All the race dates And everything On our Facebook page Mid-Atlantic Street Outlaws Okay Our season opener Is going to be At Cecil County Dragway In Maryland April 21st April 21st Okay Wow That's very interesting And where you are Guys Where? We are located All over the place I have members As far north As Connecticut Of course We have Boris Rehaus On our team now In Florida We have cars Almost every state On the east coast And out far west Is Ohio It's already going to Get bigger Believe me Yes sir I hope so What do people Have to do To be a member With you guys Or be on the team Where they need to call What they have to do They can go to our Facebook page And they can send us A message My phone number Is posted on there As well We require A $50 membership fee Which gets you One of our Really cool t-shirts You'll see the logo You'll see the logo On the Facebook page It's really cool I like it Put a lot of hard work Into that Yeah it looks good T-shirt decals All kinds of prizes You can talk with With Scott We had a We had a really Awesome banquet Just a few weeks ago We give Everything we do We give back To our racers I run this organization I personally Do not get a dime Out of this Whatsoever Nothing I do this Because I love it I love the racers I love giving back To people And that's what we do Well that's excellent That's what we need More people like you Yeah Thank you I believe Boris is going to be there Yeah I think Boris Rojas Yeah I think He'll be there With a pickup Okay Tell me a little bit Who's going to be there Who else A bilingual yeller That's Hugo Me Myself I believe It was just last weekend Y'all had an interview With Hugo Empire He's here He's here He's here That's him laughing Good I'm actually waiting For a call back From Hugo About this date Oh god And help us Announce this event Yeah yeah You can have that That confirmed But I will Certainly call you back Okay Awesome We'll make sure We're going to be there You know We don't know What's going to happen That weekend But probably Probably The only thing Is going to I'm going to be The first one In the gate That's all As long as you Get there Right Are you calling me Out Hugo You want to See who gets In the gate First Yeah I'm going to be There too Okay So we're going To be there I'm going to be Behind Hugo All you need Is the key To get in Turn around So I can see Y'all Yeah Okay Dwayne I'm going to Translate a little bit So for the Gente que no Sabe Dwayne De Mid Atlantic Outlaws Yes Ahí lo tiene En la línea Sí Sí Viene una nueva Iniciativa Que hay De presentar Eventos ¿Verdad? Entre la Expresión máxima De la aceleración Los Promodify Y los Stream Compact Para el beneficio De la fanaticada Pero con un sabor Y una atmósfera Completamente distinta Esta iniciativa De llevar a cabo Estos eventos Mayormente En la costa este De los Estados Unidos No y es bueno Para nosotros La gente hispana Salir al mercado Americano Es bien importante Son oportunidades Adicionales Que tiene nuestra gente Para poder destacarse Frente al público Eso es así No y aceptarnos Y dejar los revoluces Los bonchinchos Y presentar allí Y dar la cara Así que vamos para allá So we have Dwayne And the Lion Dwayne Tell me Anything else That you can tell The people To join Well I can tell you If you all want to see The fastest And the most impressive Streetcars And the outlaw cars On the east coast You don't want to miss this show We have some of the Fastest streetcars On the east coast A lot of our guys Have raced The guys from Street outlaws From TV Okay We have beat them I believe our record Is 9-0 Against those guys From last year Oh god That's good As far as I know We have not lost a race To these guys yet No motorcycles No motorcycles yet We are looking Into doing that That's a whole new realm To get into We are just trying to Build our foundation Right now And get things settled Okay Alright Dwayne But thank you very much Thank you So we are going to hear More of you next Saturday So you are more than welcome To call the show And let us know Okay Definitely Looking forward to it Thank you Thank you very much Okay Thank you Thank you Thank you Bye bye Estamos bregando fuerte A ver Si todo sale bien Con la ayuda De DS Sport Magazine Y Auto Authority Podemos estar Más competitivos Y tratar de llevar El carro A Orlando Speed World Eso vale No Esa gente se ha empajado Y han pasado Muchos problemas Con el auto Para eso Para ellos Ellos cuentan Con la colaboración De Jonathan Renovales Que vive acá Es floridiano Como yo Wilmer Ormedo Dice saludos Así que Wilmer Saludos Wilmer Chino Nino ¿Qué hay chino? Chino Nino Hablo contigo Más de pueblo Y Felipe Que doña Marte Te va a llamar hoy Okay Oye Un saludito En especial A la gente De seguridad 24-7 Que estuve con ellos En el día de hoy Ah ok ok Ay yo no les puedo decir Que de la clase Que estaba cogiendo Válgate Pero Pero estaba con Los de seguridad 24-7 No es de cocinar ¿Verdad? No es de cocinar No es de cocinar La clase no fue de cocinar Y tampoco que me pararon En la carretera Ni pagando tickets Ni nada No, no No tiene que ver Con nada No es para obligar Con una pistola De revanche De revanche De aluminio Yo no sé Yo no sé Que no se los viene El taladro Perdiendo el tiempo En vez de aprender A cocinar Bueno Luis Felipe Está picado Porque no fue Fui yo Saludos a Chanito Saludos a Chanito Que viene con sorpresa A Chanito Sí Claro que sí Oye Juan Pérez Miguel Baez José Berríos Jonathan Juanito Bueno Tengo mucha gente ahí Ahora tengo The Biggest Car Show Es mañana Ok Sí Luis Felipe Sé que vienen comerciales En un momentito Clean Culture Se presenta mañana Domingo En el Silver Sport Arena Allí va a estar Nuestro amigo Street Legal Ok Va a estar por allí Clean Culture Si yo tengo el carro sucio No puedo ir Cultura limpia Tienen tremendas máquinas Yo fui y le llevé Un par de stickers De la bombillita Miren como se llena eso Sí no eso es llenísimo Ahí Luis Felipe lo tiene En pantalla Ahí habían dos o tres Ahí habían dos o tres Ahí hay un par de autos Vienen de todas partes Así que lo exhortamos Vamos a estar por allí Mañana También MEC Tech Institute Dice presente mañana Pasa por allí ¿Verdad? Seguro que sí Si quieres hacerte de una Profesión ¿Verdad Hugo? Seguro que sí Demencia Saludos Demencia Vamos rápidamente a escuchar El mensaje de la gente Que respalda nuestra misión Nuestra visión De estar aquí Todos los sábados Aparte de soportarnos Uno a otro Pues para poder Llevarle la información De lo que está pasando En el mundo del automovilismo Va Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza Una nueva era de limpieza En Power Recording Specialties Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Power Recording Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Power Recording Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famoso Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto Y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud Y de vida Oficinas En toda la Florida Central Llama ahora Al 407-440-1010 Expertos Con más de 15 años De experiencia Pueden ayudarte Según tu situación específica Cuéntanos tus problemas Y objetivos Y nosotros haremos Un plan específico A tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas Rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos Y busquemos juntos La respuesta Llama ahora 407-440-1010 Estudiar es la clave del éxito MECTECH Institute Tiene un programa de estudio Para ti Puedes estudiar Y finalizar en 15 meses Mecánica con inyección computarizada Mecánica diésel Soldadura industrial O mecánica racing 407-888-1111 407-888-1111 O MTIFL.com Puedes comenzar ya En MECTECH Institute En horario diurno O nocturno Sus facilidades Están en la 86-20 De la Orange Broson Trail Clases comienzan El 22 de febrero Delirium Motorsports 321-286-6641 321-286-6641 321-286-6641 321-286-6641 En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio De Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-200-7911 Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen porfolios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Bienvenidos Bienvenido mi gente Muy buenas tardes Revoluciones por Minuto Con esta servidora Magda Iturrino Bombi Y Hugo Un Pierre El maestro del micrófono Si quieres consentir A tu mascota Llama a Rainbow Grooming Complete Mobile Grooming Service Fíjate que ellos van A tu sitio A tu hogar Para atender A tu mascota Tienes que Te preocupa El perro de tu marido Pues llámalo Llámalo a ellos Que ellos también Lo entienden ¿Verdad? Rainbow Grooming Consciente a tu mascota Ahí la tienen A mi reina Siempre Esa es mi baby Ok Rainbow Grooming Lo que no han podido atender Es el pitbull El mío No lo puedo bañar todavía Pero pronto Ricardo Ricardo Si Ricardo Viene con otro Perrito Que yo creo que Te gusta el bombi Ok Bueno Es so vicious ¿Qué le pasa? Es como descontrolado Bueno Ya Y si quieres tener Un cabello Así como el mío Mira, mira Llama Gloria Hair Salon O visita Gloria Hair Salon Están localizados En Con teléfono 1-4-0-7-2-7-5-6-4-9-4 Gloria Hace la diferencia Ahí tengo a mi amiguita Que estuvimos hablando ayer Muchísimas cosas Vienen con Gloria Saludos a Gloria Y a su equipo Participación de Gloria Yo amanecí mañana Estos cientos Yo puedo ir allí Para la oxigenoterapia No, eso es pelo No para uno No se lo iba a tomar ¿Ves? Que uno se con Hay que tener Inclusión Yo me digan ¿Qué le pasa a Canelo? Pues está en aguas turbias Canelo ¿Tú sabes qué hora es la pelea? ¿Verdad? Cuando llegue a casa Pero oye Bombi Aguas turbias Canelo Salió en la prueba De dopaje Como ustedes saben Salió positivo Salió culan Salió culan Y le disculpa A un pedazo Miren ahí el steak Pues pedazo de carne Después lo cocinaron Con culan Ahora yo pregunto ¿Será verdad O no será verdad? Bueno Eso lo sabe Simplemente Canelo Es verdad Por todas las redes sociales Luis Felipe ¿Qué tú crees Que eso lo sacó Ahí Comida contaminada Allá en México? Yo no como Steak mexicano ¿No? Por eso es que Luis No lo come Eso es de comer Steak ilegal Eso es de comer Steak ilegal Tienen que ser Steak ilegal De acá De USA 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 Choice No le ponga el micrófono A Luis Felipe Para nada No lo ponga No quiero que lo ponga Bueno señoras y señores Yo creo que la pelea Va a ser el 5 de mayo Vamos a celebrar ¿Verdad que sí? Voy No Tú no hablas Tú no hablas Y este Hablando en serio No Lo que sucede Es que muchas veces En algunos sitios Este Cogen a los A los animales A los toros Y los llenan De medicamentos Para que tengan Más Sean más grandes Así que Bueno Yo desde que oí eso Yo no me como Un canto de carne ¿Por qué? Dios mío No sé No sé Pero creo que eso Se da en todas partes Hugo ¿Verdad? Bueno Lo que pasa es que Cuando él le hicieron La prueba Le salió Curan en la sangre Ay Dios mío Bueno señoras y señores Ya no queda tiempo Para más Nos vemos la próxima semana Cuando venimos cargados De mucha información Muchísimas gracias A todos los sponsors Hugo Muchísimas gracias Gracias Luis Felipe Está en probatoria Bombi Muchas gracias Por estar aquí Señoras y señores Nos vemos en la vista Los queremos mucho Y oye Y si tomas Pasa la llave Y si manejas No textes De vidrio